Lo ocurrido la semana pasada, en una reunión de sala plena, en la que no se le dio oportunidad ni siquiera a ese diputado de poder ser defendido o de presentarse para defenderse él mismo, sin respetarle su inmunidad parlamentaria, pero además generando una situación de flagrancia que no existía en ningún momento porque Freddy Guevara no ha cometido ningún delito, no es otra cosa que un atentado contra la libertad en Venezuela, contra la libertad de pensamiento y sobre todo contra la única institución legítima que existe en el país, que es la Asamblea Nacional, que es lo que justamente a ellos les preocupa y les duele, porque el mundo entero reconoce a la Asamblea Nacional como el único órgano legítimo que hoy existe en Venezuela porque fue electo por el pueblo y porque en definitiva todas las decisiones judiciales que se han tomado, lo único que intentan es quitarle el poder al pueblo que está representado en sus diputados. Ese ataque es un ataque al parlamento venezolano, es un ataque a quienes piensan distinto en un país donde la gran mayoría no quiera a Nicolás Maduro y quiera un cambio, donde el voto valga y donde la gente decida. Que todas estas amenazas contra Freddy Guevara, esta persecución contra el Parlamento Nacional tienen que unirnos más a los venezolanos, que no queremos transigir, que no queremos claudicar, que no queremos ver eternizado un gobierno que es el principal responsable del drama que estamos viviendo y que nos obliga a unirnos y a relanzarnos para defender nuestra dignidad y nuestra soberanía, para defender nuestro derecho a vivir en un país donde haya oportunidades y donde haya libertad. Por eso hoy queremos reafirmar el planteamiento que hemos venido haciendo desde la semana pasada, de un relanzamiento de la unidad que permita que juntos podamos luchar por condiciones electorales en los que los venezolanos podamos elegir libremente y en también definiciones estructurales nuestras, como la definición de un candidato presidencial que en el menor tiempo posible pueda ser escogido a través de primarias para poderle mostrar al mundo que los venezolanos estamos listos para derrotar a este gobierno y que no haya amedrentamiento que pueda contra la voluntad de un pueblo que pueda.